El Museo de la Ciudad de Nueva York abrió sus espacios a un dúo muy especial. Yo soy Meritxey Barberá, Inma García y somos Talla Tansa, una compañía de danza de Valencia, España. Hemos hecho el tercer episodio de la pieza No Half Messures, que son episodios de danza en museos. En cada museo yo creo que se establece una representación completamente diferente y es la primera vez que se hace esta pieza fuera de España, fuera de Europa y es la primera vez que se presenta No Half Messures en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Estamos muy contentas. Nosotras estamos muy interesadas en hacer una investigación posterior a este tour de episodios por los diferentes museos de arte contemporáneo del mundo para estudiar y para reflexionar sobre las posibilidades de integrar la danza en un espacio museístico. Para nosotras es una pena ver que la danza siempre se queda como aparte y no está dentro del contexto de la historia del arte en general, cuando en realidad hay muchísimos artistas y muchísimas otras disciplinas que beben y necesitan y un poco se apoyan en el lenguaje del movimiento y el lenguaje de la danza para expresar su contenido. Entonces queremos ver qué posibilidades habría en un espacio de museo donde la obra es estática poder contar con la danza como trabajo efímero, como movimiento. Qué posibilidades puede tener de formar parte del marco de la historia del arte en general. Por eso se le reparte al público, tras la función, unas preguntas, un cuestionario para que con todo este background que consigamos del público la idea es hacer una investigación teórica que publicaremos aproximadamente dentro de un año con la ayuda también del dramaturgo de danza teórico Roberto Frattini y un poco estudiar todas estas posibilidades. Y luego también es importante para nosotras la relación que se establece con el público porque la gente que viene a los museos es otro tipo también de público al que hay que abrir las artes en vivo, hay que acercar la danza y también romper un poco esa cuarta pared porque la relación que se establece es otra con las personas que están viendo un espectáculo de danza en el contexto de museo cambia totalmente y eso también nos interesa como una nueva vía, un nuevo camino de encontrarnos con el público. Crear nuevos públicos para la danza que creemos que son muy necesarios y quizás sí que es verdad que el museo ya cuenta en general con un público bastante fiel y quizás a la danza, la danza sobre todo experimental, la danza contemporánea necesita todavía seguir fomentando nuevos públicos y esto creemos que puede ser también una nueva vía para explotar y para explorar qué posibilidades hay de contar con ellos. Pues nosotras estamos de gira ahora con un espectáculo donde bailamos nosotras dos solas un dúo mano a mano que es Vamos a hacerte bailar persiguiendo a Patti Smith llevamos tres años de gira con este espectáculo y además todo empezó aquí en la ciudad de Nueva York en el Barísnico Fars Center y además en los últimos años también estamos trabajando como coreógrafas independientes para otras compañías.